Pedirles de favor que me pongan en sus oraciones chicos. Gloria jamás imaginó que las vacaciones que llevaba meses planeando se convertirían en su peor pesadilla. No solamente una guerra que vemos por televisión, era un ataque terrorista en donde yo estoy en medio y que jamás en mi vida pensé que iba a estar. La mujer de 38 años, originaria de Guadalajara, Jalisco, acababa de llegar a Tel Aviv cuando el conflicto se desató. Pero en la noche que ya ubiqué la alarma, empezó a sonar otra vez la alarma. Y dije, ojo, ya era de noche. Y sonaba y sonaba y sonaba y en eso empezaron a escucharse las explosiones, se iluminaba el cielo. En el hotel donde se hospedaba, les ordenaron no salir principalmente a las mujeres, ya que estaban siendo secuestradas por el grupo jamás. Y les pidieron refugiarse. De inmediato se comunicó con su familia para decirles que estaba bien y pedir que rezaran por ella. Yo tenía como mucho miedo de, pues mi familia, tengo un hijo, de decir, caray, no voy a ver a mi hijo. Como Gloria, muchos mexicanos están en la misma situación. A través de redes sociales, un grupo de 22 con nacionales originarios de Campeche informaron que se encuentran bien en el refugio del hotel donde están. Lo mismo otros turistas que viajaron desde Aguascalientes que están en espera de apoyo para poder regresar a México. Pero no todos han corrido con la misma suerte. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que hay dos mexicanos presuntamente tomados como rehenes por el grupo yihadista Jamás. Ante esto, la embajadora de Israel en México aseguró que no se puede confirmar aún el número exacto de secuestrados, aunque señaló que está en constante comunicación con las autoridades de ambos países. Pero hay decenas de civiles, niños, niñas, ancianos y ancianas, mujeres, hombres, que fueron sorprendidas en la mañana dentro de sus casas, empoblados israelíes cercanos a Gaza y tomados como secuestrados. Por ello, la Cancillería ha ofrecido apoyo a los con nacionales que se encuentran en Israel y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.